El amor En el cuarto de un satisfecho, un hielo curioso Desde el año 99 Y desde entonces acá Mi perfil ha sido siempre el diseño y la pintura Las acuarelas sobre todo acuarelas Marinas y citadinas Me satisface mucho a ver Sobre todo en estos días Ser hijo de si mesmo Se ha aprendido a Primero que todo a ser alguien artísticamente es como respaldo artístico muy serio por supuesto y me siento muy contento muy orgulloso con unidad miembro de la unidad para mí es ser solidario con primero que todo con los artistas y con el arte al cual me he mantenido siempre desde la época no he dejado a pesar de los años tengo 80 años pero siento bien a cada rato de tiro me pensará que amen el arte profundamente que en la ciudad sobre todo la ciudad porque hoy siendo siempre para mí lo llevo todo yo me siento muy feliz si yo fuera y ahí yo les digo que desde niño yo ver así que ellos deben ser así con algo que con sus hijos su familia con todo nosotros que quieran hacer fuego no hay un arma mejor siempre será el amor el amor no hay paso que se dé sin amor a no ser que quieras tropezar ah eso ya está confiar no hay un arma no hay un arma te c voices las que se dengan es decir te c que te c ves te c te c c lo que